No, 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 no. Ya estoy harto de ustedes. Si Iron Weasel no le fuera tan bien como banda, me despediría de todos para siempre. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos que ser amigos para estar en una banda juntos? Esto es ridículo. Hemos sido indecentes, nos hemos hecho cosas horribles, espantosas, que no le haría ni a mi peor enemigo. Pero eso no significa que no seamos amigos. Claro que sí. Es lo que significa traidor musical. Pues deberíamos ser una banda y no volver a ser amigos. Bien por mí. Bien por mí. Bien por mí. Yo no sé si quiero. Bien, todos de acuerdo. Somos una banda, no amigos. Si tenemos algo que discutir, tiene que ser sobre la banda. Esas son las reglas. ¿Sí? ¡Sí! Ya que no somos amigos, les deseo a todos feliz día. Genial. ¿Por qué no lo graban y lo suben a internet? Hecho. Yo me grabé a mí mismo mirándolo, pero también es muy gracioso. Unas semanas después. ¿Me sirves más huevo? Eso no es de la banda. De acuerdo. Si el cantante de mi banda no me sirve más huevo, voy a arrancarle las cuerdas vocales. Acerca el plato. Oigan, ¿qué es lo único que nunca hacemos en casa? ¡Quemados con equipaje! No es solo para viajes. ¿Qué les parece? ¡Vengan! ¡Es divertido! ¡Miren! ¡Ay! Es así que no me la esperaba. Es más divertido si lo hacemos juntos. Hermanito, ¿me permites hablar contigo un segundo? Sí, claro. Mientras sea algo de la banda. Ah, claro. Hablemos de mi batería, pues. Mi bombo, mi redoblante y mis baquetas tuvieron un accidente aéreo. Y ya no quieren ser amigos. No quieren jugar quemados extremos. Con tambor. Y resulta que el redoblante está muy triste. Oye, Ash, a veces eso pasa. La amistad termina. Sí, pero yo digo el redoblante. No quiere eso. ¿Qué hago entonces? Digo el redoblante. ¿Qué debe hacer? El redoblante necesita tener nuevos amigos. Oye, el redoblante soy yo, ¿sí comprendiste? Sí. Y las baquetas y el tambor y... Somos nosotros, claro. Claro. Hola. ¡Guau, Simon! ¡Qué gran noticia! Gracias por llamar. ¿Qué creen? El concierto de Nueva York se reprogramó para mañana. Nos vamos temprano en el avión privado de Simon, ¿eh? ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡A celebrar! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wilson! Cada quien por su lado y celebramos a solas. ¡Golpe! ¡Muy bien! ¡Mierda que ser! ¡Esto es estilo! Este avión me gusta más que el de la vez pasada. Sí. Sí. Disculpe, quisiera confirmar que usted es un piloto profesional y con permisos. Llevo 20 años en esto, señor. Gracias. Y quiero confirmar que en este vuelo se tienen langosta. Hay salmón, señor. Tenemos que dejar este avión ahora.